Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sensebox y el día de hoy les voy a traer un look de honda un poco desordenada inspirada en la reina de los selfies, Kim Kardashian y también probando los productos nuevos de este mes de la caja con toda la línea 13.000 queratín y pues he probado estos productos 7 días y la verdad he notado un cambio en el frizz de mi cabello y que a ellos se ve mucho más manejable, más sedoso y la verdad no he necesitado como que tantas veces aplicarme secador o plancha porque me encanta como queda natural y son súper buenísimos, lo único que me apliqué antes de que se me secara el cabello fue esta que es la crema de peinar especialmente para pelos que sufren de mucho frizz como yo, bueno para hacer este look vamos a necesitar una onduladora, yo recomiendo una onduladora de mango un poco gruesa, esta no es tan gruesa pero en terma gruesa mejor porque los honda les va a quedar como que más natural, antes de empezar me aplicaré un termoprotector y este es de coco, yo tengo abundante cabello entonces siempre trato de dividirlo por secciones pequeñas para que no me queden como las ondas muy muy desordenadas, tanto así que ya no soy desordenado sino como mal hecho, tocamos el brisador o el untulador hacia abajo y siempre vamos a tratar de que las ondas queden hacia afuera para que sean mucho más naturales, dejamos la punta un poco afuera porque esto va a hacer que el look se vea como una onda desordenada como ya dije, entonces al no como ondular la punta nos va a dar este toque y lo puedes dejar a nivel de 10, 20 segundos y ya está listo muy grueso, recomiendo dividirlo porque si su rizador o ondulador es más o más tan grueso pues no va a abarcar todo el cabello y va a quedar una onda desordenada. Yo tengo el cabello un poco pues más corto que lo tiene como Kim Kardashian, pero estas ondas desordenadas es perfecto para un look que tengan cabello pues corto porque le va a dar como un volumen y una forma muy, muy, pero muy cool a su pelo. Y continuamos la división. Yo siempre recomiendo si se van a hacer ondas no hacerse plancha porque la plancha ya les perteneció muy liso y va a ser muy difícil que la onda quede pues con ese toque o con esa wave que es normal en la onda y además no les va a durar tanto porque ya el pelo tiene como que ese calor extremo que alisa demasiado el cabello. Como pueden ver tengo ondas en la raíz y esto pues me va a ayudar también a darle volumen a la onda, vale la redundancia. Bueno ya terminé este lado de mi cabello, continuemos con este. Bueno ya terminado y se hayan ondulado todo el cabello, pueden hacer esto y es peinar las ondas para que se vean más natural así. Les quiero recomendar que de verdad el buen acabado de sus ondas o de cualquier proceso que apliquen en su cabello es los tratamientos que se apliquen antes de empezar. Por lo siempre se recomienda un buen termoprotector y un buen producto para las ondas o planchas o para cualquier ocasión. Bueno chicas, espero que les haya gustado este video y se animen a hacer este look de ondas un poco de sondeladas, es perfecto para este verano o en verdad para cualquier ocasión. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.